Se acabaron los permisos COVID que se solicitaban a través de la aplicación del IMSS, pues el Instituto anunció la conclusión de esta herramienta ante la disminución de contagios y de solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo, por lo que a partir de mañana 22 de febrero finalizará su otorgamiento. A partir de esta fecha, aquellos trabajadores que presenten síntomas de COVID-19 deberán acudir directamente a las unidades de medicina familiar para su valoración presencial y, en su caso, la expedición de su incapacidad temporal para el trabajo. El IMSS implementó la versión 3.0 del permiso COVID-19 a principios de 2022 ante la situación de emergencia ocasionada por el incremento en la tasa de contagios asociados a la variante Omicron en la demanda de atención médica, así como de incapacidades temporales para el trabajo por el virus. Con ello, se facilitó el trámite digital de las incapacidades por esta enfermedad de manera más flexible a través de un cuestionario de síntomas, lo cual permitió que los asegurados contarán con protección legal ante sus patrones y poder resguardarse debidamente en casa. También esta acción permitió el desahogo en la demanda de servicios de las unidades médicas del instituto. Desde el lanzamiento de la versión 3.0 del 10 de enero hasta hoy, 21 de febrero, con corte a las 5.58 horas, se entregaron en total 373.296 permisos COVID, lo cual evitó el traslado del mismo número de trabajadores para su trámite y consecuente cobro en ventanillas, deteniendo cadenas de contagio. Desde marzo de 2020, el permiso COVID-19 se constituyó como un importante mecanismo para detener cadenas de contagio y proteger a las y los asegurados y sus familias mediante la automatización del trámite de incapacidad temporal para el trabajo y evitar traslados tanto a las unidades médicas del IMSS como a instituciones bancarias. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.